y muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un episodio de sky wars recordaros que estamos en sky wars del servidor no premium soulcraft voy a poner esta basurilla pero bueno la caña por aquí no tengo arco no tengo nada a ver si le pesco a ver si te pesco y mucha piedra mucha piedra mucha piedra otro otro ha sido eliminado solo que vamos tres el cristal vamos 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 uno está ahí uno está ahí uno está ahí al centro voy al centro quedamos tres así le tengo controlado está de revisión de cofres en la isla del vecino vaya por dios vaya por dios dos no hay arquitos barcos por ningún lado que sólo nos queda este señor de allí tan agradable y no ves tu arco pues tendremos que ir a por él él tiene arcos si se lleva venga tiran 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 flechas voy a buscar aquí la cuerda hubiera algo un ojo tender está subiendo está subiendo al final le tiro la caña al final le tiro la caña tengo dos a falta de una no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que hacer me va a tirar una flecha es que claro si tiene arco tiene todo aventajado vamos vamos amigo vamos vamos amigo 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 estás ahí está con el arco mirarle ahí lo tenéis y yo con la caña que triste que le meto con la caña es que vaya 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 a ver que se va a dar la vuelta con el arco y me va a pillar 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 y me pillo y vamos a por otra arco y ojo de vender o sea vamos ya vamos ya vamos ya que lo he tirado ya me la guardo que solo tengo tres y pa me quedan dos flechas cuatro personas y vamos a ver que podemos hacer que pudimos hacer al agua solo me queda una flecha solo me queda una flecha solo me queda una flecha no tengo cubos vale vamos a ver a ver una cheta basura de todo basura de todo basura de todo basura todo o no tanto bueno 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 este se me va a caer cuidadín que te cae chiquitín 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 vamos a ver vamos a ver qué es lo que podemos idear voy a subir aquí arriba me la voy a jugar me la voy a jugar vale ahí hay un coleguita ahí hay un coleguita ahí hay un coleguita ahora se va a parar ahí se va a parar ahí este no sabe ni por dónde le vienen se tapa el cuerpo pantalones moraditos madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía lo que estoy subiendo lo que estoy subiendo lo que estoy subiendo me la voy a jugar me la juego de hecho aquí la torre del siglo madre aquí 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 vamos vamos a poner un poquito de madera espero no ir corto de materiales aunque bueno aunque ya me están disparando sabes sabes no presiento un ojo de ender en el el cofre no sé por qué me da aquí quiero yo esos frascos por dios este tiene varios vamos a ver que me pongo vale vale pues subiremos a ver si puedo poner aquí una piedra no se puede no se puede nada hay un colega por ahí hay un coleguita por ahí que le voy a atacar con el hacha me voy a esconder me voy a esconder por aquí me voy a esconder por aquí estos dos están a tope están a tope están a tope este 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 está chetao este está chetao este está chetao chetao madre mía con empuje y en esta partida se nos va a unir nuestro amigo Sporty un gran amigo del canal un crack así que vamos a ver qué tal se nos da haremos team así que vamos a ello vamos es por ti vamos a ver qué tal se nos da esta partidita con nuestro amigo Sporty vamos a ver dónde le tenemos aquel no es si no me había cargado Sporty Sporty creo que está allí sí creo que es ese horno 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 nada 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 si señor me llevo esto el pico Sporty está ahí ya se ha metido al hueco una cheta madre mía que bien que bien que bien que bien me llevo esto por si acaso me voy a poner la armadura me voy a comer la cheta y voy con un hacha aquel tiene una espada aquí está Sporty cuidado Sporty cuidado 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 vamos vamos voy a tirarle al comandante que está ahí de parada yo creo que desde tu isla vamos mejor cuidado 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 vale este se ha metido me ha dado una cheta Sporty que crack que crack vámonos Sporty vámonos vámonos oh 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 no 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 tenía flechas no tenía flechas esto es así Skywars es así unas veces se gana y otras se pierde está aquí Sporty madre mía tienes más flechas que los indios vamos a ver si esta se nos da mejor que hago yo aquí cavando que hago yo aquí que hago yo aquí a ver tengo una cheta este pico el agua por si acaso y esta manzana por si hubiera que comer algo madre mía y eso que el anterior me había regalado una cheta Sporty pero ni con esas eh ni con esas hemos podido hacer nada aquí viene Sporty vale perfecto toma Sporty toma Sporty Sporty coge esa cheta perfecto la ha cogido sin mirar vale hay uno que ha muerto ya te da una cheta Sporty no se si la has visto vamos no no quédate la cheta que yo tengo más quédate la cheta quédate la cheta cuidado 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 ahí esta Sporty ahí ahí ese ese es Sporty ese es Sporty A ver aquel que está subiendo Vamos, vamos Me voy para atrás Que lo veo ahí, lo veo, lo veo todo Voy a esperar a este Ah, que mal Se me ha quedado en el borde A ver Sporty Está por ahí abajo, está por ahí abajo Voy a campear Quiero tirar a ese Uff Aquel Estamos lejos Vamos Sporty, vamos Sporty Oh, se cayó que bien Que buena, que buen equipo Que buen equipo con Sporty Y ahora voy a por este Que se ha hecho banderita Pero nos lo hemos cargado Nos lo hemos cargado Vamos Sporty Que somos Somos los reyes de la partida Nos queda uno Nos queda el guillo ese Mira, está allí Está allí Está allí A ver qué tenemos por aquí A ver si hay más flechas Ahí tienes un arco Más flechas no veo Voy a por la espada Voy a por la espada esta A ver este señor Que se va a quedar allí A vivir Una flecha Me queda solo Aquí puede que haya Más cofres No No, quédatelo Quédatelo, quédatelo No pasa nada Quédatelo, quédatelo Quédatelo Es por ti Es un crack Nada Vamos a tener que ir para allá Vale Cuidado, cuidado Es por ti Cuidado que estoy con la caña Ya me he quedado sin flechas Me he quedado sin flechas Vamos, vamos Qué pedazo de team Cuidado con la caña Cuidado con la caña Que este Este es un pieza Vamos, es por ti Cuidado con la caña Cuidado, cuidado Se cayó el solo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí, es por ti Buena Qué buena Qué buena Estamos dentro Perfecto Una chiquita por aquí La caña Por si hay que hacer alguna pesca improvisada No tengo arco No tengo arco Solo tengo espadas de madera Pero, 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 pero Dónde estás por ti Y le tengo lejos Le tengo lejos Le tengo lejos Esta vez Le tengo lejos Le tengo lejos Vale, a este ya le están dando A este ya le están dando Yo me la voy a jugar Me la voy a jugar A por este Me la voy a jugar A por este Aunque no tengo nada de armas Ese fuera No tengo nada de armas Creo que me he dejado un cofre Creo que me he dejado un cofre aquí Escondido No, yo no lo tengo Solo tenía dos abajo ¿No? Vale Me la juego para allá Es por ti Está por ahí Le veo en el menú Pero no sé Dónde está En qué isla está Voy con mi pico de piedra Y bueno Desde aquí Despedimos El capítulo de Skywars Con nuestro amigo Sporty Que está aquí A nuestro lado Muchas gracias Por ayudarnos Sporty Ha habido una buena partida Las otras no han salido También Pero bueno Nos hemos divertido Espero que os haya gustado Darle a like Compartir Favoritos Y hasta luego